y hola qué tal amigos de agua rafael buenas noches según ahora que me esté viendo bueno como estáis viendo ya tenemos el protetipo en taba en este caso un arduino nano y lo que le tenemos aquí es un sensor de vibración un sensor que detecta vibraciones es decir cuando hay una vibración en el sensor manda un pulso diciendo que la detecta la sensibilidad se ajusta con este bueno por ejemplo con esta resistencia ajustable tiene una resistencia de manera que hace una comparación de valor de electricidad entre lo que detecte lo que nosotros le indicamos y eso es lo que mide la sensibilidad bueno pues ajustar a la sensibilidad que vosotros queráis conexiones simples voltaje para el sensor el pin del 5 que hemos utilizado en digital hacia el nano y que nos marcará el sensor diciendo que ha detectado o no movimiento vamos a encender bueno eso como estoy viendo tiene dos tiene un pin del de corriente otro pin que siempre está encendido porque es un pin de negado es un pin de lo que se dice que cuando detecto me apago negado la salida no es negada la salida y lo acabo de tocar así desde el filón la salida es si detecta algo mano uno uno vale fijaros veis yo he hecho que se encienda el led que tenemos asociado en el nano para detectarlo que es el pin 13 con lo que si pusiéramos algo en el pin 13 un releo un alarma lo que se vea se activaría ya os digo el grado de sensibilidad lo ponéis vosotros se puede utilizar pues por ejemplo en los coches de estos de modelismo que se construyen nosotros lo usaremos en nuestro coche de manera que se detecta un golpe una vibración donde está un golpe contra algo se pare no podemos poner una puerta de manera que si alguien mueve la puerta o hace alguna vibración pues alto de una alarma no manda una señal o cualquier estilo y se ajusta y se ajusta la sensibilidad que queramos que tenga evidentemente si le ponemos sensibilidad a la más mínima va a saltar y si le ponemos muy poca pues tardará haré falta una patada enorme para que para que el sensor de estar entonces bueno con los joyos donde están ya dos estrellas y jugáis a la sensibilidad vale es muy simplito fijaros realmente yo lo he puesto a un grado más bien sensible detesta cualquier sensibilidad vale pero lo podemos poner nada más a mucha menos sensibilidad si queréis de acuerdo pues está bien muy sencillito no tiene complicación venga bien si necesites cualquier cosilla ya sabéis que para atrás de los comentarios en el vídeo lo hacéis o bien diferentes formas que tenéis pero no en contacto conmigo bueno amigos pues espero que os haya gustado el vídeo que haya sido instructivo y bueno aquí os pongo diferentes formas de poner en contacto conmigo tenemos varias opciones tenemos por el facebook por twitter por instagram o bien un grupo que tengo por también por telegram si dais cuenta en algunos casos utilizo tener los pies y otros casos utilizo tener el rebote en cualquiera de los dos me podéis localizar sin ningún problema de hecho las publicaciones salen en las dos cosas de acuerdo bien bueno pues si os ha gustado pues darle like y compartirlo con los con los amigos en las redes sociales que ya sabéis que mis códigos son los protectivos son libres no podéis utilizar a modificar copiar lo que queráis y bueno pues suscribiros al canal si quiere estar informado porque público vídeos todos los días diferentes plataformas de micro controladores y bueno pues si tenéis cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosilla pues ya sabéis que yo soy los que piensan que dos cerebros piensan más que uno vale bueno amigos cuando vemos en el siguiente vídeo un saludo